Dale Sacá fotos No, gracias, boludo Puta, se me trasbala algo del TS, debe ser No, boludo, pibe Salimos Hay alguien que me haga de navegante Ah, exactamente Derecha todo el tiempo, en realidad Acá Parece un camino largo, porque si no tenemos que dar un vueltón Próxima derecha Acá Derecha, 13, intercepción ¿Dónde? Derecha, derecha Sigue a la derecha, bien Intercepción Sigue tu curso Dale, Colin Izquierda, 2 Derecha Derecha Sobre Loma Derecha Izquierda, derecha, boludo Derecha, 2 Izquierda Mantén Tener rumba Sigue, sigue, sigue Izquierda, 2 Derecha, 2 Exacto, 1 Derecha Apagáralo Uy, güero Es algo Recomendación, intersección, nos detenemos y andamos a pie Acá De mandar como 500 metros o algo así Y algo encendido a la izquierda, creo que es una población Sigo, paro A ver, estamos a 400 metros, le voy a mandar a pie ya 300 metros, qué tal que no nos han visto Uy, tiraron un bengala, afuera, 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 afuera Bengala al aire Vieron Rumbo sur, ahí está nuestro objetivo Hola, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos el sargento? ¿Qué es eso? ¿Estás volto? ¿Qué estás volto? Te tocó el otro Ok 1 y 2 izquierda, 3 y 4 derecha Adelante grupo 1 Yo qué sería, 3? Sí, sí, obvio Seguimos con la nominación previa Vamos allá Sí, 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 la misma Bueno, vamos Izquierda, Geo Sí, trae Coño, ¿qué es la DJ? ¿Por qué no se ponen otros nombres? No joda Ah, Rodri, trae Geo Queda tuyo de la derecha, camina Chicos, atento que llegamos y vivimos una bengala Cuidado Bengala Che, cuando es bengala, cuando es bengala cuerpo tierra, dura Exactamente Sea donde estén, cuerpo tierra Seguimos Seguimos Venga, 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 ahora Contacto Adelante Rumbo No, 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 no tengo un bunker al frente Sí, sí, sí Distancia 100 metros Rumbo 200 100 metros 100 metros Venimos en silenciador, ¿verdad? Sí Sí Yes Plantería a la izquierda Rumbo al bunker Rumbo... Una patrulla 1-6-0 Una patrulla entera Cuerpo tierra ¿Distancia? 100 metros 200 metros 200 metros la patrulla, 100 metros el bunker Me están flanqueando por la izquierda Copy ¿Están reactivos? Sí, sí, estamos bien Quédense izquierda Quédense izquierda Quédense el grupo de la izquierda Bueno Copy, contacto al frente A las 12 No sé Sí, los veo Eh... Tienen... A la izquierda ¿Tienen contacto ustedes? Manténlo, Leo Manténlo Sí, estoy preparando el helenado No Chica, agarance un poco Vamos por el corte y avanzamos Tento con el contacto Inminente, disparen Tienen fuego libre Debe venir el bunker Debe venir el bunker Si es necesario Contacto adelante 50 metros Cuerpo tierra Patrulla rumbo 260 Recortándose sobre la cresta Uy, están súper cerca Rumbo 230 y... No, 229 28 y un tipo ahí Sí, en el bunker 20 metros Sí Copy Cuerpo tierra, tenla en la mira No, si me pongo cuerpo tierra no... ¿Entra el bunker? Ok ¿Tienen el bunker a la mira? Sí Lo tengo, yo lo tengo Dos contactos, uno entro al bunker y otro afuera Ok, el bunker se carga Leo Es atento hacia izquierda ¿Quién está? Dale ¿El de adentro y yo el de afuera? Afirma Listo Cuenta tres, cuando ustedes digan Uno Dos Tres Abatidos los dos Están re duros, bludas No tienen cualquiera ¿Puede ser el gritar de esos farcos del frente? Sí ¿A ver el fuego? A ver... No te lo tengo visual Sí, fuego, 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 fuego ¿A la infantería? ¿A la infantería? Sí, sí, no, no sé No, no sé No sé, yo sé que... Yo sé que... Seguro que me hagan A ver, vamos al bunker Le voy al bunker Le voy al bunker No tengo cobertura de dirigente al bunker Le voy al bunker Cubran a Geo Cubran a Geo Cubran a Geo Qué trabado acá Están tirando a Geo Sí, sí, sí Cubran, lo cubran ¿A Geo o Geo? No veo Geo, van Vente, vente, vente con nosotros Voy con los civiles ¡E! ¡Exactante Geo! A la derecha del camino Acercate a nosotros Estamos en el bunker ¡Ahora veamos! ¡Ahora veamos! ¡Delimida la mayor parte de la patrulla! Nada, bien, ven Tiramos bengala Ahí no pasa nada Tengo otro ahí, ah no, Civil Hay contacto Civil... Contacto rumbo este Tiene un tipo con RPG en la espalda Tiene un turno de este a nosotros Abatido Copy Tengo un tipo desarmado, estático, rumbo sur Copy El Chopo, Cuerpo Tierra Escucho Chopo... Cuerpo Tierra, Cuerpo Tierra, rumbo oeste Cuerpo Tierra Apaguen las... No sé qué es, pero viene muy armado Lo veo, lo veo, lo veo Son dos Chopos, puede ser Sí, escucho dos Uno al noreste Y otro al oeste Ya cuando pase el Chopo, corremos rumbo directo al bosque Rumbo... Turo Oeste Recuró rumbo 200 Un chica, avance en el bosque, el bosque, el bosque Doscientos ¡Uy! Cuéranse, cuéranse Chica, sigue Uy, que buena Que jodido que sirva Otra vez Chido Copy Deja frente Toma posición de nuevo, segundo Y el chocó No avance más Grilla, el cancelador Te voy a tener que cambiar el nombre porque me confundo Rodri, listo Rodri, sí Lo tomo posición Rodri Seguimos Copia Vamos a ver a los chicos Rodri Estás herido Me dejé No sé si me copia No sé si me copia Rodri Sí, te escucho Copia Retoma posición, montajeo Dale, dale, levántate, no importa Ok Leo, ¿tienes visual del muro? El muro de contención alrededor del satélite? No, de acá no 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 Te juro, yo lo veo Pues yo estoy acá atrás de una... Espera, a ver, a ver, a ver Mira, sí se ve Sí se ve ¿Los dos tienen AP? Sí Yo no Ah, no lo trajiste Tenemos contacto, 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 adelante ¿Cómo? ¿Cómo? Está cargando Creo que se la pusiste Ah, chicas ¿Esto es el único que tiene... ¿Artenes, Geo? Sí Volaron, eh Leo, vas a tomar punta Ok Vas a tomar punta, Geo, te vas a caer conmigo Dale Sigue, Geo, Rodrigo Ok Encontré un blanco, un blanco limpio Y lo que vas a abrir una brecha en la pared ¿Copy? Ok, ok ¿Copyaste, Geo? Espera ¿Quieres punta? No, lo pasan... bueno, ahí está Agarra... Y es una ruta Vas a abrir una brecha en la pared Sí Directamente al frente O sea, directamente al sur Exacto, directamente al frente Sí, sí Exacto Tenemos como entrar igual, Leo Sí, tengo un linterno, tengo un linterno Sí, sí Igual el este... Sí Yo sé que tenemos como entrar, pero como estamos maricoteando Bueno, dale Y además queda super guía, Geo Dale Siempre Ok Gracias, vamos a avanzar por tu derecha cuando te das cuenta 10 segundos abre fuego Cuidado con nosotros ¿Copyaste? ¿Es el muro, Marian? ¿A qué le va a tirar el muro? Muro, sí Vamos a abrir una brecha y nosotros pasamos Espera, no tengo el muro Inmediatamente debía estaría el objetivo El muro no se ve, Che No se ve Yo lo veo No, mentira No, si lo veo Estás viendo el alambrado de arriba, me parece Yo veo el muro, pero la parte de arriba, nada más Entonces, avancemos por el bus que va Dale Puedes ver como entramos Tomen posición de nuevo 1, 2, 3 Escucho voces, eh, no sé si... Es el alambrado, Geo Ah, no, en el muro No, es el alambrado alto Que cielo que tengo, que estoy perdiendo No, no, está bien Cuidado, cuidado Uy, derecha De atrás, de atrás, de atrás 很 Contira, contira Había quedado 1 ahí ¿Qué le, qué le Buena reacción, eh? Las chicas Si Ok chicas, no hay entrada, vamos a tener que entrar por donde es ¿Por qué? Ven ala ¿Cómo abrimos una brecha en este cercano? Veamos, inspeccionemos ¿Ese puede entrar? Para el este Para el este y entra la mía Te vas a ir de punta Dale El cubro va a dar El cubro es C Vamos Bueno En la pared abrigando Uy Ahí sonó el arma chicos Si, si, se nos están disparando El 220 A la derecha A la derecha No busques fuego, no busques fuego A la derecha No dispare No dispare Nosotros nos encargamos Arriba, arriba, arriba Vamos a aguantar tanto Por derecha, por derecha Olvidate a la izquierda No, brinquemos Oh tío Paro A tierra No, no, no Está vivo, está vivo Estoy desangrando Ahí Ahí sí Si, si, si Eh Mendejo, vamos ante los chicos Chicos, de escordancia Uy Ya me mataron Repair No, no No No, no No No, no 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 Es Imposible ¿Estos vivos? Si